Con el pie en el verano llega el momento de renovar terrazas, balcones, patios y demás exteriores tan olvidados durante el duro invierno. Para condicionar la mediterránea terraza de Carmen nos hemos decantado por el estilo chill out. A la pared le vamos a dar un color así como más modernito, más especial. Y yo, acercaros aquí, fijaos, con este palé industrial, ya sabéis que son los palés que se utilizan siempre para llevar las cargas grandes de un sitio a otro, con este palé voy a crear unas tumbonas fantásticas. Y atención todos los que queráis muebles para el exterior pero a un precio asequible. Para dar un aspecto agradable a estos palés lo que vamos a hacer primero es aplicar una selladora y después un esmalte. Y ahora vamos a atacarle al suelo. Lo vamos a cubrir con un césped artificial y esto va a coger ya una apariencia de verdad que le va a dar ya el superpunto. Sí señor. Una vez que hemos presentado la pieza es importante aproximarse bien a todos los rincones. Siguiente paso, vamos a adecuarnos a estos recovecos. Necesitamos simplemente una cuchilla y vamos allá. Ahí, ya verás, fíjate, ya que bien se adecua. Ahí. Vale, perfecto. Para vestir la pared vamos a colocar unos estantes. A ver, sujeta aquí, los apoyamos de esta manera y ahora con un punzón vamos haciendo unas marquitas para luego saber dónde tenemos que taladrar. En los agujeros un taquito de plástico. Introducimos un tirafondo y lo abocamos. Abocares, ahí que entre. Ahora el taladro, a ver, taladro, atornillador y ahí vamos. Carmen, si quieres comienza a colocar las baldas. Estas son muy fáciles de poner. Simplemente se enganchan donde nosotros queramos. Ahí, por ejemplo. Toma una por aquí, otra por allá. De una cosa tan sencilla como un paleo industrial, colocando también unas ruedas de tipo, de estilo industrial, estamos haciendo aquí una mesa fantástica. Un rincón para el relax y para el sosiego, para descansar. Un rincón chilado fantástico para pasar un verano maravilloso. ¡Gracias!